Hola muy buenas como estas nuevamente tu servidor Carlos Morelos y estamos en la F-150 modelo 2019 hay algo que quería enseñarte porque no lo había hecho en el último video sobre este espectacular pick up F-150 la era doble cabina modelo 2019 bueno aquí te vas a enterar de lo que quería hablarte es de este botón que está al lado de la palanca de la caja automática bueno antes a través de este botón podíamos configurar ciertas cosas a la hora de revolcar ahora este botón tiene otra funcionalidad y es lo que te quiero enseñar vamos a encender el vehículo para hacer el encendido pues lógicamente la llave tiene que estar dentro esta es una llave control y ahora lo que quiero hacer es hundir este botón al hundirlo inmediatamente en el frontal de la pantalla me van a aparecer estas opciones yo estoy siguiendo estoy siguiendo hundiendo este botón y si te das cuenta lo que puedo hacer aquí es el modo de conducción ese de sport carretera normal acarrear el remolque cuando tengas que remolcar lo puedes dejar allí nieve o humedad y modo eco esto es lo que vas a hacer o los modos de conducción que vas a poder disfrutar a partir de que puedas hundir el botón que está en la palanca este mismo botón ¿listo? inmediatamente que yo seleccione la opción de remolque por ejemplo ya voy a poder hacer otros cambios en la pestaña de la pantalla de producción en la sección de remolque entonces aquí puedo renombrar remolque reiniciar distancia recorrida remolque predeterminado cambio de medidas agregar punto ciego lógicamente para estas cosas pues debe estar el remolque como tal puedo borrarlo cambiar ajustes de remolque entre otras cosas fíjate que también aquí ya tiene más sentido cuando hagas remolque seleccionar tipo de tirón de remolque convencional predeterminado quinta rueda cuello de ganso acorpe cuello de ganso bloqueado quinta rueda convencional vamos a observar un poco más de cerca los modos fíjate este es modo de conducción económico bueno mucho más ecológico menos emisiones de gases tóxicos menos consumo de combustible este es el manejo deportivo pensaría que aquí la dirección se te puede endurecer un poco este es el modo normal este es el modo cuando vas a cargar un remolque y este es el modo cuando vas transitando por muchas curvas nieve o humedad o lluvia y bueno eso era todo lo que te quería comentar lo que te quería enseñar se me había pasado poder enseñártelo en la reseña de la Ford F-150 que te voy a dejar también al final de este video para mí como siempre será un gran placer poder servirte ya sabes no olvides suscribirte a este tu canal FBCM Bucaramanga Carlos Morelos y bueno ojalá puedas seguirnos también en todas nuestras redes sociales en Facebook Instagram también en mi WhatsApp 301-349-7246 en mis estados de WhatsApp suelo colocar siempre información muy relevante en cuanto al mundo automatriz recuerda mi nombre es Carlos Morelos y bueno si colocas campanita de notificaciones y si quieres agradecer por toda la información que consigues a través de este tu canal FBCM Bucaramanga Carlos Morelos puedes seleccionar la flechita que está debajo de este video y así poder compartir en todos tus estados de redes sociales y en tus publicaciones en tus redes sociales nos vemos hasta una próxima que tengas el mejor de los días felicidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!